Hola amiguitos, nietecitos, ¿cómo están? Bueno, pues les platico que... Bueno, antes que nada, les saludo también. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar donde ustedes se encuentren. Como les dije, les voy a estar haciendo estos videos. Así que, por favor, les pido que me sigan apoyando, ¿ok? Se los voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Y bueno, les platico que el sábado fue el bautizo de mis dos nietecitos. Y pues la pasamos muy bien. También fue el bautizo en la placita Olveraga, que está en Los Ángeles. Ahí fue el bautizo. Y pues quedé sorprendida porque la iglesia está ahora bien, bien. Todo está muy bien controlado, porque ya hace como cinco años que fuimos padrinos de mi sobrina. Y pues sí, lo llevamos padrinos de mi sobrina, mi sobrinita. Y sí, pues estaba así un poco como desordenado. Pero esta vez estuvo muy bien, muy bien. Desde que llegamos, había muchísima gente que nos citaron a esa hora y nos pusieron a, nos formaron. Nos formaron y ya fueron, fueron, este, pasando las personas a pagar porque cobran, cobran. Y, este, pues pasaron cada quien pagando lo que, a los que iban a bautizar. Y ya de ahí nos pasaron a la iglesia y nos fueron, o así muy ordenado, nos fueron pasando a que por líneas, pasen por esta línea, por esta línea, por lado derecho, decían. Van a ir los invitados por el lado izquierdo, van a ir los, van a ir los, los padrinos, solamente los padrinos. Entonces, nos fuimos del lado derecho y del lado izquierdo, se fueron, se fueron metiendo los padrinos por cada línea, donde estaban los asientos, se iban sentando. Mientras nosotros, nos recorrieron de la mitad de la, de la, de la, de la iglesia hacia atrás, de las bancas, de la mitad hacia atrás, ahí nos fueron sentando a los invitados. Y, hasta adelante, los que iban a bautizar, y luego tenía un piso más arriba, ahí se iban subiendo a los invitados, para que abajo estuvieran sentados los que iban a bautizar. Todo bien ordenadito, todo, 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 nada de, aunque había mucha gente, no, este, nos permitían, no permitían que hubiera relajo. Y luego, nos, nos decían, algunas personas que estaban ahí ayudando, como llevábamos la carriola de los bebés, nos decían, pasen sus carriolas, acá déjenlas, acá de este lado, todos, todas sus carriolas aquí, no les va a pasar nada. A que déjenlas, si necesitan agarrar algo, pueden venir y agarrar lo que necesiten. No hay problema, aquí nosotros estamos para cuidar, y sí, con confianza dejamos la carriola y nos fuimos a sentar, y había, había aire acondicionado. Bueno, estaba muy, muy bien, muy bien, y todo lo que necesitáramos, ellos estaban ahí para atendernos. Y, este, y pues sí, ya, el padre explicando todo, explicando cómo iba a ser la, la, el bautizo, que todas las personas, iban a, todos los que iban a bautizar, tenían que subir de un lado izquierdo, iban a subir al bautizo, y luego iban a bajar del lado derecho, con mucho cuidado. Y luego, decidió, dijo que, pues que, tenían una familia que iba a pasar, y que iban a ser un, como un ejemplo, de cómo le iban a hacer, para bautizar al niño, de qué manera lo iban a cargar. Y que iban, y que iban, y para que, cuando subieran al bautizo, ya supieran todo, y que tenían que llevar sus, sus cajitas con las, con lo que se necesita, como la concha, la vela, todo lo que lleva, en el estuche, que uno compra, cuando compra uno la ropita, también le dan el estuche. Entonces, dijo, nos estaba diciendo al padre, preparen su cajita, quítenla, saquen, saquen la conchita de ahí, saquen la vela, tengan la lista, para cuando pasen. Y, este, y así, pues, toda la gente estaba preparada. Y ya, cuando ya les tocara pasar, decía, acá, de este lado, se van a poner el padrino, los padrinos de este lado, los padres. Y luego, dijo, normalmente, cuando se bautiza, siempre se les pide a los padrinos que carguen al niño, para que se le bautice. Pero, no, no es necesario, porque hay veces que el niño no conoce al padrino, y se ponen nerviosos, y lloran. Entonces, el padrino, carguenle, carguenlo a sus papás. Digo, perdón, al niño, que lo carguen sus papás. Y el padrino, solamente, le va a tocar, le va a agarrar su frente, o su mano, o lo que sea necesario. Y, este, para que no haya llanto, tanto llanto de los niños, y no se pongan nerviosos. Y, pues, así, estuvo, explique, y explique, y explique, y explique todo. Y, así, fue que, empezó la, el bautizo, eh, hubo unas palabras, antes que nada, oraciones, antes de empezar. Y, luego, ya, pues, bueno, pues, fueron pasando por línea. Pasaba, era, había el padre de un lado y del otro lado, y hasta que, en las dos mitades. Y, sí, y luego, pues, pues, ya, sí, fueron pasando, fueron pasando las, las personas. Y, pues, sí, había muchos niños que lloraban, pero no tanto. De repente, se calmaban, porque, decía el padre, antes de empezar, decía, a todas las, las personas, a todas las señoras, que, pues, que tengan aquí a sus bebés, que van a bautizar. Pueden sacarlos aquí afuera, hay un patecito, con toda confianza, pueden pasearlos, porque, yo entiendo que los niños se ponen nerviosos y lloran. Sáquenlos con toda confianza, pasear aquí afuerita. Hay como un pasillito, como un jardincito, y van a estar muy a gusto. Y, luego, dijo, también, este, no queremos que nadie se pare a tomar fotos. Nadie, todo mundo sentadito. Aquí nosotros, va a haber personas que se van a dedicar a tomarles fotos cuando sea el bautizo. A tomarles fotos a sus hijos. Y, una foto va a ser para los padrinos, y otra foto va a ser para los padres. Así que, no se preocupen, ustedes van a tener sus fotos. Así que, dice, su lugar se pueden tomar adelante, pero no, pueden venir acá. Para que no haya tanto problema. Así que, así le hicieron, y ya cuando se terminó el bautizo de todas las personas, pues, fuimos pasando cada quien, como, bueno, fueron pasando cada quien a su lugar, como dijo el padre. Cuando terminemos, regresan a sus lugares, y ahí les van a, les van a entregar su boleta de bautizo, y ustedes tienen que revisarlas si algo está mal. Y, si algo no está bien escrito, pueden pasar a la oficina para que les arreglen sus papeles. Y, también, no hay necesidad de ir a, y preguntar por las fotos. Las fotos son gratis, se les van a regalar. Y, y esas se les van a entregar ahí en sus asientos, después del bautizo. Y, miren, así todo, así de fácil, ya, después de que, terminó el bautizo, este, pues, las personas que trabajan ahí, con el, la iglesia, pasaron entregando las actas, el, el papel del bautizo. Y, pidiéndole a las personas que lo, que lo revisaran, que lo revisaran, si estaba bien escrito todo. Y, luego, enseguida, pasaron entregando las fotos, pero así, rápido, rápido. Por línea, la primera, la mitad del lado, de izquierdo, y la otra mitad del lado derecho, a la misma vez, hay otras personas, entregándolas, entregando todo. Así que, ya, pues, ya, vimos las fotos. No, quiero, quiero decirles que las fotos estuvieron grandes y muy bien tomadas, como un profesional, muy bien, muy bien. Salió muy bonita las fotos. Y, este, pues, todo estuvo muy bien. A la salida, también, nos dijeron, salgan por acá. Y, 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 también, antes de eso, nos decían, acá están los baños, acá abajo están los baños, pueden ir. Y, bueno, todo, todo muy bien. Y, ya, salimos tranquilamente. Mientras salíamos, había un grupo de personas que iban a entrar, también, al bautizo. Y, que estaban esperando ahí, todas formadas, para, para entrar. Porque ya era el otro torno. No, no sé cuántos turnos, no sé cuántas, cuántas, este, bautizos hubieron. Pero, ya estaban ahí esperando. Y, cuando, cuando terminó el bautizo, estuvimos, estuvimos, como fuimos de los últimos. Porque, fuimos a recoger la, la carreola y acomodar al niño. Entonces, nos tardamos. Cuando salimos, ya no había nadie. De las personas ahí sentadas, no había nadie. Había puros trabajadores, todos con un solo, con su ropa de un solo color. y estaban ahí limpiando, limpiando y barriendo por todos lados mucha gente pero así rapidísimo, rapidísimo y ya este parque iba a entrar el otro grupo y pues ya nos salimos todo tranquilo y ya nos fuimos afuera a tomarnos unas fotos ahí con la familia, con los niños tomarnos fotos y ya de ahí nos venimos a la casa a preparar la comida una carnita asada y a preparar todo porque aunque yo ya tenía una salsita roja una salsita verde y un guacamole iba a haber bueno, hubo carne asada chorizo carnita de pollo ¿viste? de pollo muy rico también había nopalitos bastantitos nopales cebollitas todo eso ya estaba ahí nada más para preparar la la parrilla y empezar a cocinar los nopales las cebollitas y se empezó a hacer todo tranquilamente ya teníamos el pastelito ya teníamos cositas teníamos cositas para los niños con dulces y juguetitos lo que ya no pudimos poner eran los adornos porque no estaba haciendo muchísimo aire y como lo estábamos haciendo afuera pues ya no ya no se pudieron poner los adornos así que no hubo nada de eso y lástima porque queríamos tomarle las fotos a los niños ahí con adornadito pero pues no se pudo no se pudo y bueno pues ya les quise yo les quise platicar todo con un poco de detalle del bautizo de los bebés y luego pues ya todos comimos comimos ahí muy bien ahí también tenía unos frijolitos refritos salsa de árbol roja salsa verde y otra salsa que nos regalaron también verde con aguacate picado mi cosita y unas cuantas cervecitas refrescos juguitos para los niños gelatinas que más que más que más y y luego ellos pues estuvieron jugando afuera en el patio y luego ya se metieron estuvieron jugando con los juguetes del rey las niñas pues no vieron muchos vieron pocos jugando con sus juguetitos y bueno la pasaron muy bonito muy bonito todos ahí riéndose y pues nosotros pues ahí embobados con los niños y platicando bromeando porque nosotros somos muy bromistas mi familia es muy bromista y pues así estuvimos platicando y pues jugando con ellos y a la vez cuidándolos y este pues ya todos comimos ya se alzó todo fue pues un poco no rápido pero pues la pasamos bien platicamos como les dije comimos platicamos un rato jugaron los niños partió el pastel la gelatina y se repartió y luego ya pues nos sentamos ya todos a platicar un rato y luego ya pues cada quien se va a su casa y bueno pues aquí aquí se terminó el bautizo que yo les quería platicar 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 así que ahora le quiero mandar un un saludito a 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 pedirme un saludito a val 195 muchos saludos también a emmanuel fernández 87 te mando muchos saludos emmanuel también para pamela dice que fue su cumpleaños pamela siento mucho no haberte felicitado en el mero día pero bueno te voy a cantar las mañanitas aunque sea ahora ok espero la hayas pasado bonito en compañía de tu familia de tus amistades y que seas muy muy feliz te mando un fuerte abrazo pamela ok te voy a cantar las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti despierta pamela despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió y nosotros cantamos a veces continuamos la canción con no se si me la hace completa pero creo que continuamos con que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció tan tan y continúa pero no me la sé completita bueno amiguitos eso fue todo por hoy espero que este video les guste espero sus buenos comentarios y muchos likes y compartidos y que compartan como les dije se suscriban y bueno quiero mucho 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 ok amiguitos nietecitos los quiero mucho también nos vemos en el próximo video hasta pronto amiguitos adiós 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 adiós